Vamos a ver cómo viene una ráfaga de viento. Viene hacia acá. Y llegó. Mis ahorros. Mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrarlo. ¡Hola gente! En este video de las aventuras de los pimpollos continuamos haciendo trekking en las montañas hermosas del Parque Nacional Los Glaciares. Seguimos con la serie en El Chaltén. Esta vez recorramos juntos kilómetro a kilómetro el camino hacia el Cerro Torres. ¡Acompáñennos! Este es el primer sendero largo que vamos a hacer y esta es la explicación por la que no pudimos traer a Nani. En la mayoría de los parques nacionales no está permitido llevar mascotas. Por eso este es el primer viaje donde viajamos sin nuestra perrita. Y... Acá está prohibido volar drones, así que tampoco lo trajimos. Y ya está prohibido volar drones, así que no lo trajeron ayer en información, es que este camino lo hacen cuando el clima está próximo a llover o es muy ventoso. Porque el camino está rodeado de arbolitos, entonces no sientes tanto los elementos como el viento o si está lloviendo. Además rodeado de montaña, es mucho más fácil el camino si el clima está como hoy. Seguimos el cartel, vamos a ver qué decía. Ah bueno, pero ¿hacia dónde será? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? ¿Qué hacemos? Ponlo a girar y que donde caiga. Bueno, por allá será. Así como el camino al Fitt Royce, que si no han visto el video se los dejamos al final de este para que lo vayan a ver. Aquí también vimos muchas liebres en su hábitat natural. Son como unos conejos enormes, lindos y muy divertidos, acostumbrados a ver gente todo el tiempo por estos caminos. Es cómico porque se está escondiendo pero se ven las orejitas. El juré que no lo estamos viendo. Al lado del árbol. Sí. La Laguna Torres queda a los pies del Cerro Torres, uno de los hitos geográficos cercanos al pueblo del Chaltén, no muy lejos del famoso Fitt Royce. Es una caminata de 9 kilómetros de ida y 9 de regreso, a través de un agradable sendero que es largo pero muy fácil. El trekking inicia con un leve pero continuo desnivel durante los primeros 3 kilómetros. A nosotros nos tocó un día frío y ventoso, pero igual lo disfrutamos a nuestra manera. Yo pensaba que ya iba por la mitad de camino y dice un kilómetro. Bueno, yo no sé desde qué punto comienza a contar, creo que desde el primer letrero. Tomen en cuenta ese pequeño detalle. La mayoría de la gente hace el trekking a la laguna por su cuenta. No es necesario un guía porque está muy bien señalizado el camino. Y además mucha gente lo hace, así que te vas a sentir acompañado todo el tiempo. Hasta el momento todo el camino ha sido prácticamente en su vida. Muy pocos planos. Y llevamos una hora exactamente caminando. Kilómetro 2 y medio. En este punto nos encontramos una división. Hacia la laguna torre o hacia el mirador. Encontramos un cartel que me hace pensar que me voy a devolver. Porque si ahí va a llover y hay un desprendimiento en el glaciar. Podemos hundirnos. No, Jack, no mueras. El mirador. Viene un leve descenso. Vamos a ver qué tanto es. Bueno gente, bienvenidos a la laguna torre. No, no es cierto. Vamos por el kilómetro 3 apenas. Caminando durante un par de kilómetros, finalizando el 3, el camino es por una planicie boscosa con muchos matorrales bajos. Dependiendo del paso o ritmo que lleven, el cuerpo se calienta. A nosotros nos dio algo de calor, así que nos quitamos las chaquetas. Por eso, les recomendamos vestirse por capas, con ropa abrigada pero fácil de quitar y poner. Una recomendación pimpollística, levanten la cabeza y disfruten de las vistas. Es importante decirles que entre el kilómetro 3 y 4 es muy fácil la caminata. Les va a parecer que llegan súper rápido porque todo es en plano y casi no hay rocas. Nosotros salimos tempranito en la mañana para aprovechar al máximo la luz del día. Entre el kilómetro 4 y 5 es totalmente el camino del río. Entonces, si el pronóstico es que va a haber mucha lluvia, no vengan para acá. De hecho, creo que en las casas de información no les van a sugerir que vengan acá si el pronóstico es muy lluvioso. Porque suele haber peligros de inundación. Bien, entre el kilómetro 5 y 6 está la división entre el camino hacia la Laguna Torre o seguir hacia Madre e Hija. Y ese camino termina en la Laguna de los Tres, que es el que va hacia el Fitzroy. Es un camino largo, sí. En realidad van al Fitzroy, debería ser un día aparte. Pero bueno, hay algunos atrevidos que hacen los dos recorridos juntos. Nosotros seguimos hacia la Laguna Torre. ¡Vamos! Cada vez que un rayito de sol se asomaba, las montañas nos mostraban su esplendor. Entre el kilómetro 5 y 6 tienes estas vistas panorámicas del valle. Pero también empieza de nuevo la subida. Mentira, no hará cierto. Es una falsa subida. Sigue siendo plana. Kilómetro 6, seguimos viendo este valle hermoso. Entre el 4 y el 6 era abierto totalmente y había muchos vientos. Pero en esta parte estamos pegados a la ladera de una montaña y no se siente nada el viento. Lo escuchamos de fondo, pero no se siente. Hemos aprendido en este viaje que esto verde que crece entre los árboles solo se da en lugares donde el oxígeno es totalmente puro. Así que estamos en un lugar totalmente puro para respirar. Hay que aprovecharlo. Algo que nos comentan mucho es que en la Patagonia los árboles crecen con las raíces muy superficiales. Y bueno, esta es prueba de ello. Inmensa las raíces. Pero son totalmente superficiales. En este paisaje se ven mucho los árboles así. Por efecto de los vientos o por efecto de los rayos, de los relámpagos. En este caso parece que fuera eso. Parece un relámpago eso, por la manera en que está abierto. Llegamos a otro cruce que está muy bien señalizado. Si vas a la derecha te dirijas al área de camping de prestadores de servicios. Y si vas a la izquierda vamos a nuestro objetivo que es torres. Siete, ya casi. Ya casi, vamos cerquita. Parece que se eleva un poquito más acá. Ya no es tan plano. Pero nada complicado. Entre el kilómetro siete y ocho vas a entrar por un lindo bosque de árboles de lenga. Esto se ve atemorizante. Sobre todo por la cantidad de árboles que ves caídos. Sientes que te van a caer encima. Este tramo es como si el tiempo avanzara despacio. Lo que da al bosque un toque bastante particular tipo vintage. Ojo, tengan mucho cuidado con las ramas que se pueden caer mientras pasan por ahí. Entre el siete y el ocho hay que cruzar un río. Casi al final del kilómetro siete se cruza por el río Fitzroy, que nace de la laguna Torres. El panorama se abre y las vistas siguen siendo hermosas. En ese valle de piedras que está allí, agradecemos muchísimo que alguien haya demarcado un caminito. Quien lo hizo, muchas gracias. Porque si no, caminaríamos toda la deriva por ahí sin saber a dónde vamos. Del kilómetro siete al ocho el panorama cambia porque ahora la vista es lo que traíamos a nuestra espalda. Dependiendo de la época del año, se debe tener mucho cuidado porque esta zona suele inundarse. Siempre pregunten en el centro de información del pueblo antes de salir. Entre el siete y el ocho llega un punto en el que borreas la montaña y vas por la parte de atrás. Como ya estamos muy cerca del agua, ponen estos caminitos para que puedas circular más fácilmente. Importante, circulen por los caminos señalizados por dos razones. Uno, si empezamos a abrir caminos a lo loco, es más probable que la gente se pierda. Dos, dañamos la tierra y pasan muchos años para que se recupere. Así que, camino señalizado. Recomendación Pimpollística. Salgan preparados, llevando algo para comer, hidratación, alguna bebida caliente si van en invierno. Ganas de caminar y de disfrutar mucho de la naturaleza. Este punto del camino nos tuvimos que abrigar porque el viento es muy fuerte y nos cayó mucho hielo que te golpea mucho en la cara. Así que, aparte del frío, el viento, el hielito que no llega a ser nieve te golpea fuerte. Así que, precaución. Nuestras expectativas no eran tan altas como la de la foto, pero algo de esperanza teníamos. Pero, como ven, con el fuerte viento y sin sol, la laguna estaba bastante revuelta y el agua muy turbia. Aún así, pudimos ver algunos icebergs que se desprenden del glaciar Torres. Que, aunque de lejos se ven chiquiticos, la verdad son pedazos de hielo muy grandes. Ahora estamos refugiados detrás de un montículo de piedra porque pega mucho viento. Ahora paró un poco y vamos a asomarnos. Es espectacular. Cuando uno está en estos lugares tan majestuosos, uno por lo general se pone muy reflexivo. Y pensaba un poco en que en mi caso yo soy muy ansioso. He hecho muchos trekking en mi vida, muchísimo. Pero siempre me pasa que subo montaña corriendo, pensando en los kilómetros, en la distancia, en llegar rápido, por esa misma ansiedad. Pero ahora que vamos grabando videos, me he tomado una pausa en cada lugar. Eso me hizo pensar un poco lo importante que es detenerse, ir pausado. No solo en los trekking, en todo en general. Así que, bueno, esa reflexión se las quiero dejar. Tómense la vida con más calma. Y cada vez que hagan un trekking, háganlo tranquilo. Vean a su alrededor. A veces nos perdemos cosas muy lindas en los trekking y en la vida en general. Y ya después de que no están esas cosas, es que nos damos cuenta de lo importante que son. Bueno, aprovecho esta oportunidad para decirles que estos videos son muy fáciles de grabar, pero muy difíciles de editar. Ese trabajo lo tiene Valentina. Así que denle like, comenten, suscríbanse. De esa manera nos apoyan y le dan continuidad a esta aventura. Una vez en la laguna, hay dos opciones. Bajar la morrena hasta la orilla de la laguna. O hacer la caminata por la cresta de unos dos kilómetros, bordeando el lago desde lo alto para llegar al mirador maestro. Después de comer algo y beber algo caliente para recargar fuerza, lo intentamos. Pero la naturaleza tenía otros planes para nosotros. Vamos a ver cómo viene una ráfaga de viento. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Pero viene hacia acá. Y llegó. Caminamos 10 metros y el clima empeoró. Les advertimos que no es fácil el camino, porque se hace sobre piedras sueltas de la morrena. En nuestro caso, no pudimos dar ni un paso. El viento era tan fuerte que nos tiró al suelo un par de veces. Eso que ven es ráfagas de viento. Y es muy peligroso estar arriba. Sientes como agujas que se te encajan en la cara. Que la arena te golpea muy fuerte. Así que abrigo, precaución, mucha precaución. Y no se siente tanto porque nos cubre la montaña. Ya de regreso decidimos entrar al campamento de Agostini. Que es una zona de acampada libre a orillas del río. Es gratuito, tiene baños y al estar ubicado cerca de un río que fluye, proporciona agua potable. La zona está dentro de un bosque, que protege de los fuertes vientos patagónicos. Y obviamente, los pimpollos teníamos que probar esta agua turbiecita. Y no estaba nada mal. Vamos a aprovechar que no hay tanta ráfaga fuerte para salir de acá del cañón. Me duele mucho la cara, golpea muy fuerte. Ya vamos de regreso y estamos en el cartel que les mostramos antes. Siete de nueve. Pero nunca vimos el cartel ocho, por eso no se los mostramos en el video. Pero les mostramos cómo cambia el ambiente. Cómo se vuelve todo de bosque a piedra. Justamente ahí, a esta época del año, es que está así de ventoso como lo vieron. Así que tengan mucho cuidado. Este letrero se lo enseñamos en la mañana. Y miren cómo está. Así que eso les puede dar una idea de cómo estuvo el viento hoy. Ya se ve el pueblo. Sí, hemos llegado. Bueno, nos falta un poquito, pero ya llegamos. Allá vamos a bajar. Nos tomó tres horas exactas a subir. Y para bajar, venimos despacio. La brisa es toda complicada. Tres horas exactas para bajar. Y este lindo trekking, frío trekking, viento trekking, merece una rica comida. Vamos, vamos. Y así nos despedimos de una aventura más de los pinpollos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Compartan nuestros videos y coméntenlos. Así nos ayuda un montón. Ah, y por supuesto, no se pierdan nuestro próximo video. Adiós, gente. Adiós, gente. Adiós, gente.